qué tal cómo están aquí resolviendo uno de los problemas de la pandemia el aire acondicionado empezó a agotar agua hacia el cuarto está atrancado el desagüe y no se puede llamar a alguien que de mantenimiento vamos a ver vamos a entrar a youtube para ver qué nos dice cómo resolver este problema este es el problema lo tengo desde anoche el agua está cayendo hacia dentro del cuarto obviamente no deja dormir así que vamos a ver que no dice youtube si podemos arreglar esto a ver qué pasa bueno ya fuimos a youtube dice youtube que tenemos que seguir un par de herramientas por suerte creo que las tengo todas en casa bueno primero que nada un destornillador estrella no pero este es estrella y plano vamos a ver para qué lo vamos a usar luego una manguerita para meterla en el drenaje y soplar tercero una botella de agua para hacer la prueba final se llena de agua para ver si logra drenarla toda y está detranjado y por supuesto una escalera aquí tengo la escalera que no debe faltar en casa bien pero primero hay que ir a quitarle la electricidad para que no nos electrocutemos así que vamos a bajar el fusible bueno estamos en la electricidad no nos va a pasar un accidente ya estamos listo escalera en posición vamos para arriba a empezar y con las instrucciones de youtube con suerte vamos a terminar y poder dormir esta noche tranquilos bueno como pueden ver aquí primero quitamos esta tapa vamos a quitarla habiendo quitado la tapa quitamos esta carcasa que está aquí la ven ok la misma hay que quitarle este tornillo este tornillo y el que está al fondo allá y además este tornillo para poder quitarla bueno como pueden ver ya quitamos la carcasa y está así esto que está aquí es la piscina de agua que se desborda donde vamos a destranjar según youtube hay que meter la manguera por allí y conseguir el drenaje y solito va drenando vamos a ver si es verdad bueno parece que ya encontramos el drenaje y la manguera ha entrado como tres pies hasta allá vamos a proceder a soplar para ver si es verdad bueno parece que ya logramos destrancar destrabar y la piscina de agua que había aquí se ha ido había un lleno estaba estaba este esta piscina aquí esta bandejita de agua llena 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 vamos a ver si es verdad que se destrancó vamos a hacer la prueba primero vamos a sacar la manguera para decir verdad no miren todo lo que entró la manguera en el drenaje ok bastante vamos a dejarla de aquí temporalmente y vamos y vamos a hacerle la prueba o sea que vamos a llenar esta bandeja de agua para ver si se logra irse todo el agua y no se queda en posada el agua el agua todo se está empezando se está retirando es un galón entero que vamos a dejarle de agua prácticamente y miren perfecto a ese que si tenía razón youtube y que le parece ahí está la bandeja drenando normalmente como si nada para que me creen vamos a dejarlo aquí hasta que se vaya todo el galón oye el ruido oye como ríe allá la corriente de agua mirenla o escúchenla a veras ok y para que vean que el vídeo es cierto y el esfuerzo también es cierto bueno tenemos que hacerlo más fácil en esta época dejar entrar un técnico de mantenimiento que venga a hacerlo pero tiene que buscar cómo lo hace uno y todo el agua casi se fue todavía fue drenada ahí tenemos el aire ya se fue toda el agua hicimos la prueba vamos a poner electricidad y arrancarlo un rato para ver si anda y si bota agua o no bota agua para entonces poder rearmarlo ya le pusimos electricidad así que vamos a ver vamos a arrancarlo para que refresque un rato y después al rato si no bota agua le ponemos entonces la carcasa ahí ¡voilá! estamos listos bueno este es un técnico que está medio fresco aquí recostado viendo cómo funciona el aire esperemos que los dueños no se pongan bravos bueno ya ha estado buen rato andando así que vamos a proceder a apagarlo y a poner la carcasa ya pusimos la carcasa ahora vamos a atornillarla listo para poner los cuatro tornillos de regreso 1 aquí tornillo 2 tornillo 3 y tornillo 4 ponemos los cuatro tornillos lavamos los filtros se los ponemos de regreso y la tapa final todavía no ha terminado ya casi terminamos filtros limpios tapas puestas cerramos aquí cerramos acá listo tapamos aquí y vamos a ver si no funciona y cómo funciona como si nada aquí vamos bueno está funcionando igual que antes ahora hay que esperar o más tarde a la noche para ver si se eliminó el leak de agua hacia adentro yo espero que sí quiero confesarles que este es el tercero que hago le echo a todas las tres habitaciones en estos 40 días porque qué casualidad que los tres se han trancado su drenaje y con el youtube he podido resolver esto bueno y aquí ya el final para resumir las herramientas que utilizamos hoy por supuesto el youtube fue clave fue lo que me dijo todo lo que había que hacer un destornillador estrella un litro de agua para hacer la prueba final del agua una manguerita para pequeña para poder meterla por el drenaje y destrancar el drenaje y por supuesto pues seguir las instrucciones de youtube bueno el aire está andando bien no hay ningún problema ya terminamos tercer aire que hacemos en esta cuarentena yo creo que me voy a quedar con este contratito después de la cuarentena qué les parece si les gustó este canal pongan sí al vídeo and thank you very much for watching chao hasta la próxima